¡Luchas gracias! El demonio es un excelente luchador, católico en las ciudades, pero yo no me quedo tranquilo, yo pido una revancha, aunque gané, pido una revancha contra los traumas y el demonio. Y este es el diciembre de diciembre. Permíteme, permíteme. Perdón, perdón, buenas noches. ¡Tranquilo, tranquilo! Señores, por favor, comporten, se les gusta que tienen medicación, chingados. Repitemos, tengo nada más en la cuestión, y ya lo veo la gente. Cuando se trabaja en conjunto, se logran los primeros. Se lo digo con todo el respeto, porque el señor Demon solito se victoria, pero éramos tres contra Andrés Demon, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y si lleguen! ¡Ah! ¡Nos llegamos a la revancha por ahí! ¡Mira! 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 ¡Yo no me vitorio solito! ¡Muy смысidamente! ¡No estoy conforme con el día de hoy! Y tengo una revancha El 17 El 17-27 Así que 17-27 Mira Voy Voy a empezar por aquí Voy a empezar por aquí